Ahí estamos de regreso amigos Ya compre el disco de Rubén de Alvarado Con la canción Reconozco de su servidor Que ya está en el mercado Quiero este Tengo un amigo que Se dedica al mundo de las computadoras Alfredo, así es Entonces para aquellas personas Que tienen problema Con su computadora El señor Alberto Corona Este marca ahorita en este momento Les va a regalar el antivirus Gratis Y es caro, vale como 40 dólares No, bueno, el más Chafita, verdad, pero hay unos que cuestan Hasta 80, 100 dólares Exactamente Y esto hay que actualizarlo cada año Si usted quiere un antivirus completamente gratis Marque ahorita con Alberto Corona El teléfono sale 714-206-9056 714-206-9056 Un antivirus Para su computadora Cualquier, ya sea laptop O de mesa, como quiera Recuerden Un antivirus es caro, señores Es caro Hable con Alberto Corona Si usted tiene algún problema Con sus computadoras En su arreglo Él les va a obsequiar Un antivirus 714-206-9056 Para que también tú te Ahí está Vaya Sí, 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 vamos a ir También aprovechando la oportunidad Señor Martel Para mandar un saludo a Roberto Del grupo Torito de Guerreros Y sin ningún equipo electrónico de estos Sin ningún antivirus Porque es como por ejemplo Si usted nos inyecta para el fluo Algo por decirlo Algo similar, ¿no? Pero en sí Es muy importante Porque mucha gente Señor Martel Si usted no tiene una protección En su computadora Alguien más está mirando Lo que usted está poniendo Sus tarjetas de crédito Su nombre Sus direcciones Toda actividad Que usted tiene en su computadora Alguien más Los está observando Así es Bueno Vamos a Entrar en el mundo sobrenatural Márquenos Nuestros amigos de Tijuana De Ensenada De Mexicali De aquí de Estados Unidos Márquenos En Camila Para que pueda entrar Con su servidor Elegir a darnos Nuestras direcciones Si usted quiere una consulta A través De la internet Nuestros correos Hay varias formas A través de Radiovisa TV Internacional Vamos a poner allí Una página De De correos Para que usted Mande sus Pues emails Cualquier cosa Consultas Para cualquier Alguna consulta También Natural Exacto O espiritual O de radio Cualquier cosa Nuestros correos Así es Las páginas Si así es Pueden se nos enseñan A través de Facebook Me pueden localizar a mi Como Alfredo Cortés Radiovisa TV O la página Del señor Martel Como Julián Martel Señor Mi correo electrónico Es al Cortés Alfredo Arroba Univision Punto com Ok O Julián Martel Arroba Univision Punto com Pero entre Búsquenos Vamos a poner Toda la información Nosotros En Radiovisa Internacional Punto com Punto com Ahí está Radiovisa Internacional Punto com En nuestra página Va a haber muchas cosas Ahí Se está trabajando Para que usted Puede ver Todo lo que nosotros Hacemos en la radio Los programas de televisión Etcétera Etcétera Para que usted Esté pendiente De todo lo que hacemos Nosotros aquí Los obsequios Lo que regalamos Y vamos a poner Fotografías del Yacón Ahí En pantalla Fotografías De la omega 369 Fotografías De muchas plantas Medicinales Que ayudan A diferente tipo De enfermedad Así que Estén al pendiente De esta página Radiovisa Internacional Punto com Bueno Vamos rápidamente Al punto De pedir Por aquí A gente Que está En momentos difíciles Hay mucha gente Que no tiene trabajo Gente que está Con alguna enfermedad Incurable O no incurable Que está en algún hospital Quiero mandar Nuestros saludos Cordiales A todos Los Oficiales De soldados Que están Incapacitados En unos hospitales De Long Beach Y otros hospitales Que están Pues unos No tienen su pierna Otros No tienen su brazo Otros No tienen Su mano Otros No tienen un ojo Exacto Y están abandonados Por sus familias Inclusive Algunos Están por el ejército Así es El hospital De veteranos De Long Beach Pues un saludo Hay muchos Latinos Enfermos No nomás latinos Hay de todo Si 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 Pero casi en su mayoría Se nota la diferencia Y verdaderamente Si es una tristeza Pues estas personas Que han dado la vida Por nosotros Para dormir en paz Todas las noches Y para poder Tener libertad En este país Pues honrémoslos Al menos Hay que ir a visitarlos Yo digo Hay soldados Que su enfermedad No les quita El dolor de por vida Diario Viven con dolor Con pastillas Porque Cuando te amputan Una parte de tu cuerpo Pues algo afecta Afecta tu circulación Afecta muchas cosas Claro Pues es que no es lo mismo Ir al campo de guerra Completo Y darte la idea De que de un día Para otro Ya no tienes un pie Una masa Exacto Es difícil Similares Vamos a pedir por ellos Vamos a pedir por Yaro Que no le quiten su trabajo Que sigue teniendo trabajo Por mucho tiempo Por ti Yo por ti Por tu familia Por mi esposa Por mis hijos Por qué más pedir Bueno pues por todos los niños Que están en la calle Los que no tienen papás Los que sus papás Se están separando Los que se están divorciando Por todos los matrimonios Para que paren ya Las indiferencias Y pues para que se amen más Pedir porque Se amortiva el golpe Del narcotráfico Pedir porque No haya tanta Muerte En México En Centroamérica Que están muriendo A manos Del narcotráfico Que pedirle a Dios Porque paren los secuestros Hay mucha gente Que ha sido secuestrada Y yo le pido a esta gente Que por favor Sea consciente De que Están matando Gentes inocentes Así es Y pues también Este Pues para que exista la paz Y pues que Dios Siempre permanezca En los corazones De todos nosotros Aquí hay gente Que viene cruzando Por la frontera En este momento Que hay mucha gente Hay miles de personas Que vienen cruzando Y que muchos no la hacen Pedirles porque Lleguen con bien Y si no Pues que no les pase nada Una moredura De alguna víbora O de algún animal De algún lobo Hay tantos animales Ponzoñosos Y peligrosos Allá en la sierra De Tecate Y todos esos lugares Hay Créame Usted no me cree a mí Pero Hay Peros salvajes Hay Muchas culebras Hay Hasta leones Hasta con hambre Hay tigres Ahí Y la buena noticia Que pues el gobierno Estadounidense Ha proclamado ahora No detener Sino auxiliar A toda la gente Que se quede en desierto Algo que nunca Es histórico Algo que nunca Se había mirado Pero gracias a Dios Que este gobierno Pues está volviendo Un poco humanitario En ese sentido Hoy se entierra El cuerpo de Miriam Pech Esposa De que estaba preso Alejandro Pech Que le permitieron Ir a ver a su esposa Que hoy en paz descanse Gracias al gobierno A la policía Federal del condado Así que Para ellos todos La oración Del padre Carlos La oración de sanación Y cualquier persona Que tenga radio prendida Pongan la atención Porque Siempre en la vida Necesitamos tener Algo de sanación espiritual Porque De una manera u otra Somos humanos Y necesitamos ¿De quién? De Cristo Jesús Sí